Espérate, antes de que se me olvide, felicidades con ESPN. Te dio el premio de Most, el peleador que más ha mejorado, que más mejoró en el 2022. ¿Ese tipo de premiación llega como una sorpresa o tú sabes que tú eres un runner-up? ¿Cómo asumes ese premio? Yo me levanté en la mañana y vi que me habían etiquetado en IG. Fue algo increíble porque eso simplemente es una señal de que todo el trabajo que estoy poniendo está dando frutos. O sea, hay el mejor knockout, hay el mejor sumisión. Todo eso puede pasar, pero el peor, el que más mejoró, el que más destacó fui yo. Y eso fue como que un honor. Me hizo sentir como que todo lo que estás haciendo está pagando frutos. Así que sigue, sigue. Y realmente de la pelada de cruz acá no he parado de trabajar. No he parado de entrenar, no he parado de mejorar y lo que van a ver en esta pelea con Sanhan es una mejor de mí.